Música Vamos a seguir con la historia de Little Nightmares Nos habíamos quedado en que le cortado los brazos al al señor Mano Larga y bueno, vamos a ver como continúa la historia 6 No sé si se queda dormido por lo que nada Ahí vemos las escaleras Ah, estos son los estos son los los ganchos los niños que se llevan en los sacos en el DLSQ vamos a la parte donde el diño de azul se salía de estos sacos en esta parte justamente se rompía el saco y caía en la fábrica de carbón ahora vamos a ver a donde está el DLSQ ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? pero son esos muñecos eléctricos de 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 los centros comerciales otra vez tienes hambre otra vez tienes hambre a ver a ver hay queso ahí qué asco qué asco no mames qué asco se comió la rata qué asco gente de la boca llena de sangre cómo te va a comer una rata por dios qué asco qué asco me has decepcionado me has decepcionado completamente no qué asco me has decepcionado que hay cosas de comida hay ajo hay comida zanaholias me has decepcionado Prefiero al señor Manolario El señor Manolario la llave la llave y este gordito si corre si me persigue la llave pero que imbecil se escucha como respira de lo gordo que esta se escucha la respiracion el que camina se agita tanto que se escucha la respiracion 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 que esto se escucha la respiracion ¿Qué es? ¿Qué es? Pero primero vamos a ver Por algo el gnomo no... Se abre la puerta Hay otro... Cocinero... Está dormido Aquí deberían estar las llaves Aquí deberían estar las llaves Aquí está la puerta Gordito Por aquí Por aquí no sube No sube Aquí está la puerta Un poco Un poco ¿Hay llave? No hay llave Entonces para aquí vengo para el lado Vamos para la otra puerta Por ahí las que abrí cuando... Vamos a ver si son... Al parecer ahí no hay nada Ah, es un elevador Ah... Ya, las llaves tienen que estar ahí arriba Tengo que encontrarlas De ley tengo que encontrarlas Y el elevador es para bajarlas Tienen que estar ahí arriba donde estaban Un botargon Amiguitos, vienen para acá amiguitos No sé por dónde... Las llaves tienen que estar ahí arriba Y lo que es... Eso ahí es un elevador que... Simplemente me va a bajar con la llave Ya me llenó de dudas de dónde se fue el otro gordito Porque estaba durmiendo y se levantó Supongo que es que tendría que haber bajado La pregunta acá abajo Ah... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces algo? Si, mira... O sea, no pierda... Las llaves de ley tienen que estar arriba Si... 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 No está bien. ¿Dónde están? Buena pregunta Ni nada Aquí tampoco Tiene que estar aquí 100% Podría que debería haber estado En esas cosas que se han caído Ahí está Gracias 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 Vamos para abajo No sé por qué hay tantos gnomos ¿Por qué no me dejen interactuar con ellos? Porque se ve que huyen ¿Te parece cocina? No sé por qué no es necesariamente tiño al parecer Porque veo comida Porque veo tantas cosas ¿Qué es lo que es? No sé por qué no es necesaria ¿Qué? Gracias ¿Qué? 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 Ana ¿Qué hay aquí que me interesa? ¿Qué hay aquí que me interesa? Supongo que eso, se necesita ella hacer peso o...